3 muertos y más de 10 heridos, entre ellos menores de edad, fue el saldo que dejó un trágico derrumbe en Puerto Progreso, luego del desplome de una cornisa perteneciente a un conocido bar, aledaño al malecón de esta capital porteña. Según los primeros reportes, el hecho se suscitó cerca de las 3 de la tarde cuando familias transitaban entre las inmediaciones de la calle 21 por 68 del Boulevard Turístico del Malecón. El hecho provocó una rápida reacción de la ciudadanía, quienes inmediatamente realizaron las primeras labores de rescate de quienes quedaron atrapados entre los escombros. Posteriormente se llevó a cabo una intensa movilización policíaca y militar, quienes rápidamente reaccionaron para continuar con las labores de rescate. Según vecinos de esta comunidad porteña, las instalaciones del lugar donde ocurrió el trágico accidente ya mostraban signos de deterioro. Con información a momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ.